¿Qué tal mi gente? Bueno, reacción y pullita bomba a Telecinco por parte de Lidia Vos y esa cancelación de Telecinco. Bueno, vamos a ver el vídeo. Ha subido un reel bastante largo, explicando, bastante explicativo de lo que ella cree que se ha hecho, no se ha hecho bien. En fin, lo deja ahí caer, ¿no? Pero sí que es cierto que, y coincido con ella, es verdad que las audiencias son muy malas, pero al igual que se le dio la oportunidad a 25 palabras y a reacción en cadena que eran desastrosos y al final incluso se han retomado las grabaciones de ambas, de ambas cuando prácticamente estaban, bueno, incluso a reacción en cadena se llegó a interrumpir, se han vuelto a retomar porque ahora hay un repunte, se le han dado muchos meses por delante para intentar reconducir y mira, por ahora continúan los dos programas y van a continuar todo el verano. Incluso se han emitido especiales los sábados de 25 palabras, doble episodio de 25 palabras, de reacción en cadena, doble programa. Y como en un mes, es verdad que ha ido decayendo porque al final el estreno es lo que más puede interesar y luego si no te enganchas a una serie es verdad que es complicado. Pero como bien dice ella, muchas veces el boca a boca hace que te enganches a una serie un poco tarde pero que te enganches. No, oye, pero míralo, mira, ya ha pasado esto, ha pasado lo otro, lo típico, ¿no? De la gente cuando se reúnen en el parque y hablan y dicen, oye, pues ha pasado esto, pues ha pasado lo otro, ¿no? Entonces sí que es verdad, sí que es verdad, o a tomar un café, sí que es verdad que no se le ha dado demasiado tiempo. Estamos hablando de un mes, quitando los fines de semana, estamos hablando de 24 episodios que se han emitido. Muy poquito, muy poquito. Yo, es verdad que es lógico que es mucho dinero, vamos a escuchar lo que dice ella, pero yo al menos, al menos, sí que es verdad que hubiera echado un mesecito más, por lo menos un par de mesecito que la gente le dé tiempo al boca a boca, le dé tiempo a poquito a poco ir creciendo, ¿vale? Pero bueno, según titula el televisario, Lidia Vos clama la verdad, la verdadera razón por la que Telecinco cancela mía en la venganza. Lidia Vos reacciona a la lamentable decisión de Telecinco de cancelar la serie mía en la venganza y retirarla de su parrilla. Vamos directamente a ver el reel y la vamos comentando, aunque poco tengo que comentar. Realmente hay cosas en las que estoy bastante de acuerdo y cosas que puedo llegar a entender por parte de una empresa como Telecinco, pero sí que es verdad que yo le hubiera dado algún tiempo más. No sé si un mes, si un mes y medio, pero sí algún tiempo más. Ahora creo que sí. ¿Crees que es la tercera vez que intento hacer esta grabación? Suele pasar, Lidia. Bueno, espero que ahora sí. ¿Ahora qué pasa? Bueno, lo vamos a ver por Instagram. Ahora creo que sí. ¿Crees que es la tercera vez que intento hacer esta grabación? Bueno, espero que ahora sí, que se grabe. Os decía en las anteriores que estaba aquí para agradeceros de todo corazón el apoyo que estamos recibiendo cada uno de los componentes de Mielsa Venganza. Y que os merecéis alguna explicación. Quizás no todas las que me gustaría daros porque hay cosas que no... No puede ser más clara, no puede ser más clara. Es que no puedo decir, no nos han dado tiempo, nos han echado... Vamos, ahora lo hice de otra manera, un poco más adelante, pero no puedo ser más clara. Aquí o se tiene el milloncito de espectadores por la tarde o es lo que hay. Es una serie cara, va a decir ahora. Y yo sí quería puntualizar antes de empezar el vídeo de lleno, a decir primeramente que me encanta Lidia Vox como actriz. Creo que se ha sido muy injusto con esta serie, tanto en cuanto creo que deberían haberle dado un poquito más de tiempo. Y ya luego relegarlo a Divinity, en fin, me parece... Bueno, también lo curioso que dice al final de este reel es que tiene un final. Es decir, que cuando se ha emitido la semana pasada el final, hay un final que no era en teoría... O sea, digamos que se ha tenido que cerrar el final antes de tiempo. Entonces no ha quedado la trama como hubieran querido. Pero da a entender que si funciona en Divinity, quizás, oye, estas cosas que pasan en televisión, como ha sucedido en reacción en cadena, que se ha interrumpido y se han vuelto a retomar porque ahora van bien, da la posibilidad de que igual ese final se cancele y se haga otro. Es decir, se continúe y se haga otro dentro de X tiempo, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá porque creo que, por lo poco que di el primer episodio, creo que estaba bastante interesante. Lo que pasa es que la gente no le ha dado la oportunidad. Y al final, esto ya no tiene nada que ver ni con Telecinco, ni con Rocío Carrasco, ni con nada. Esto tiene que ver con que, oye, han hecho una serie española, Lidia Goz, algunos actores también que están en auge, y no he entendido muy bien por qué se le hace el vacío a esta serie. Pero bueno, no podemos llegar a entender, ¿no? Pero bueno, a veces, yo qué sé, hay razones económicas, etcétera, etcétera. Esta era una serie también muy cara. No sé, razones X que no vamos a entrar en esto porque ha pasado. Y lo que ha pasado es eso, que hemos parado la grabación de la serie, la hemos parado en el capítulo 110. Por lo tanto, hoy se ha metido el 24. Hay 86, bueno, no sé, la matemática siempre ha sido muy mala, 80 y tantos capítulos que podréis ver, yo creo, hasta principios de octubre. Capítulos no, capitulazos, porque bueno, los seguidores de Mías la Venganza, lo sabéis, es una serie que cada vez los capítulos terminan en alto y las historias ahora ya habían tomado una velocidad de crucero brutal, que iban para arriba, para arriba, para arriba, y bueno, habían tramas muy interesantes. Muchas de estas tramas las vais a ver hasta diciembre y sí que es cierto que se ha hecho un final muy digno para que, pues eso, nos quedéis con la miel en la boca y bueno, no se sabe lo que va a pasar de momento, hemos hecho... Ojito, no se sabe lo que va a pasar. De momento han hecho un final, pero, porque tenían que parar las grabaciones, porque no iba bien, y han hecho un final para terminarla. Pero que si en Divinity, nada más que con que en Divinity mantengan el 80% de la serie, yo creo que se alargaría. Sé que es una serie larga y diréis, bueno, pues entonces, ¿por qué la cancelan? Pues porque para Telecinco es costosa. Para emitirla en Telecinco es costosa, pues porque los anunciantes piden que haya un millón de espectadores y no 600.000 o 670.000, evidentemente. Pero en Divinity yo me imagino que si fuera bien y se mantuviera un 80% de los espectadores, es decir, el medio millón que en Divinity sería una brutalidad medio millón de espectadores, sí que es cierto que al menos les ofrecerían. ¿Queréis continuar, pero en vez de con este caché, con menos? Y ahí ya ellos tendrían que decir, es que si no, no nos salen las cuentas, ¿vale? Entonces yo creo que sí. Sí, pero sinceramente lo veo complicado porque ya tenemos la experiencia de Café con Aroma de Mujer, Pasión de Gavilanes, que al final es verdad que pasaron de Telecinco a tener 800.000 espectadores a tener 300.000 en Divinity. La gente se pierde. Esos canales o no los busca, o no los tiene, o yo no sé, pero cuando se pone algo en Divinity después de Telecinco se pierde. Incluso hay programas como La Isla de las Tentaciones que de emitirse en la 4 a Telecinco, fijaros que la 4 la tiene todo el mundo, de emitirse en la 4 a Telecinco, era medio millón de espectadores de diferencia. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis lo que es emitir una cosa en la cadena principal, en la secundaria o en la terciaria. Es que hay que tener cuidado con esto. Bueno, continuamos con Lidia Bosch. Acabo de enterarme también que se va a emitir ya a partir del lunes en Divinity, o sea, mañana sí que estará a las 3.45 en Telecinco, y luego ya a partir del lunes, como os he dicho, se emitirá en el canal Divinity, que es un canal que todos tenemos en casa, o sea, lo buscamos, y allí nos podremos continuar viendo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Estamos orgullosísimos, cada uno de los componentes, equipo artístico, técnico, o sea, todos estamos orgullosísimos de haber formado parte de este serión, porque lo dije cuando me hacían las primeras entrevistas, y lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo. Dije que esta era una serie buenísima, un serión, y que si se le daba tiempo, o sea, y con el boca a boca, era un niño que necesitaba crecer. A ver, el problema también es que hay una serie que está yendo bastante bien a la misma hora en Televisión Española. Realmente la serie más vista a la hora que emiten Mía en la Venganza es la de Televisión Española, con más de un millón cien mil espectadores, ¿vale? Un millón, sí, un millón cien mil está ahora mismo. Ahora mismo está con el Millón Limpio, Mares para Siempre, que es la que coincide en Antena 3, a la misma hora que la franja de Mía en la Venganza, y Mía en la Venganza que llegó la última, y evidentemente es complicado que alguien que está enganchada a otras dos series diga le voy a dar la oportunidad a una serie nueva cuando yo ya estoy enganchado o enganchada a otra, ¿no? Este ha sido el mayor problema de Mía en la Venganza, ¿no? de emitirlo en un momento en el cual la gente está enganchada a una serie y enfrentarla a otras dos series de tarde. Entonces, aquí es donde creo que entiendo perfectamente que se le ha dado bastante poco tiempo a la serie de Lidia Vox, pero al final prima el negocio, ¿no? Lástimosamente. Y que con tiempo, pues, sería una serie que gustaría a todos los telespectadores. El tiempo no lo hemos tenido, los que sí... Cuellita bomba, el tiempo no lo hemos tenido, no nos lo han dado, en fin, ya lleva varias así. Muy suave porque ella no quiere confrontar ni nada, pero sí que es cierto que está dando una explicación un poco acorde a lo que ella siente, ¿no? Porque al final es su trabajo lo que está en juego, y evidentemente, pues, ella también está molesta, lo que pasa es que no lo va a decir claramente. Y habéis tenido la oportunidad de veros y engancharos, pues, o viéndolo directamente o a través de mi tele, pues, hace que este razonamiento, esta explicación que esté dando, pues, sea coherente, porque vuestros mensajes y todo lo que nos decís pues, ratifican eso, ¿no? De que es una serie muy buena, que os interesan todas las historias, que estáis enamorados de los personajes, que os sentís identificados en muchas tramas, que os enganchan y que estáis deseando que llegue el día siguiente para continuar viendo. Pues, nada, que estéis tranquilos porque si vosotros queréis en Divinity, ahí estaremos. Y sabéis que no os miento. Las tramas van cada vez a más en interés y, bueno, que ha sido un placer. No sabemos lo que va a suceder. Esta vida es muy mágica y quién sabe, quién sabe que si, yo qué sé, como de aquí a noviembre, a octubre, a finales de octubre, pues, pueden pasar también muchas cosas. A lo mejor nos emites el final y continuamos la serie. Si no tiene que ser así, pues, se terminará en este capítulo que hemos grabado la semana pasada. Ya hay un cierre, pues, bueno, acorde a todo. Se quedan muchas historias en el cajón. Claro, es el problema. Cuando uno tiene una idea de perdurar en el tiempo, pues, evidentemente, se ha tenido que precipitar todo a intentar acabar ahí, ¿vale? Justo cuando ya le estaban dando larga. Oye, tenéis que ir acabando, ¿eh? Grabar un final, sea como sea, y tener que dejar historias pendientes, como bien dice ella, en un cajón. Es una pena, pero bueno, tanto que pedíamos que sustituyeran algo. Creo que se han confundido en lo que os he dicho antes. Emitir una novela coincidiendo con otras dos novelas. ¿Quién se va a enganchar a una novela si ya están enganchadas otras dos, no? Bueno, demasiado, que tienen 680.000 espectadores de media. Que seguro os hubiesen también interesado, pero bueno, no pasa nada porque se enciende muy bien todo. O sea, se cierra. Así que nada, desde aquí os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y aprovecho este mensaje pues eso, para excusarme por no poderos haber respondido a todos personalmente. Algunos sí que lo he podido conseguir, pero eran muchos y ya me estaba agobiando porque no podía. Y entonces nada, recurro a esto que sabéis, los que me conocéis, que no me gusta mucho. Yo soy de las que me gusta aparecer a través de un personaje, mostrarme, pero no, no, pues así, a través de mí misma, como si diésemos, me da mucho apuro, pero os merecéis. Creo que la ha explicado bastante bien, ¿no? Creo que ha estado bastante sensata, bastante elocuente y bueno, le deseamos lo mejor. Una explicación. En divinidad. Y nada, que os mando muchos, muchos, muchos besos e infinitas gracias que os llevo aquí. Gracias por vuestros mensajes. Os seguiré leyendo y bueno, cada uno de mis compañeros también lo harán. Gracias, gracias, gracias en su nombre y en el mío. Mía es la venganza. 15.45 supongo, pero esta vez en Divinity. Y si cambia la hora, no lo sé, esto lo buscamos todos, ¿vale? Pero en un principio, 15.45 en Divinity. Mañana no, mañana viernes estará en Telecinco. Capitulazo. Os quiero. Bueno, pues una pena, ¿no? Una pena porque al final es el trabajo de muchísimas personas que bueno, entiendo que han intentado hacer una gran serie pero que no se le ha dado la oportunidad. Bueno, no sé vosotros qué pensáis, si lo veíais y no lo veíais. Si sabéis que existe otro canal que se llama Divinity que también forma parte de Mediaset y que al final, pues bueno, está ahí para que podáis verlo y podáis continuar al menos los que seguís en la venganza esta serie, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Esta ha sido la reacción de Lidia Vos. Un saludo. ¡Gracias!